Lo que aconteció esta tarde en la Liga de Campeones de la UEFA, donde el Real Madrid, el actual monarca, llegó a Dortmund con la intención de acabar con su maleficio. No había conseguido victoria ante los alemanes, sin embargo, hoy la historia fue otra. Actividad de la Liga de Campeones de la UEFA, el Borussia Dortmund frente al Real Madrid. Noveno enfrentamiento en cinco años de estos dos equipos. Vamos a la actividad al minuto 18. En esta jugada el galés, Gary Bell adelantaba al conjunto visitante. Una vez más, clase de gol para el galés. Ganaban los visitantes un gol por cero. Vamos al segundo tiempo. El séptimo juego del Madrid en Dortmund. Nunca han ganado los merengues. Sin embargo, estaban decididos a conseguir su primera victoria. Y en esta jugada al minuto 49, Cristiano Ronaldo ponía el 2 a 0. Sin embargo, los locales al 54 en esta jugada descontaban a Bameyang. Así es. Nada que hacer para la defensa, mucho menos para el guardameta del conjunto blanco. Y al 79 por la derecha, vaya este zapatazo para CR7. El puntillazo final, victoria del Madrid. La primera en Dortmund frente al Borussia. Encabeza en el grupo H, al igual que el Tottenham. La primera en la ciudad de Borussia. Encabeza en el grupo H, al igual que el